Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Que bueno es cantarle al Señor, ¿verdad? Vale la pena, vale la pena A veces cuando usted mira a las personas caminando por allí, no se imagina que tienen un chorro de voz O que tienen millones en el banco, o que tienen varios ayotes en su cuenta Porque las apariencias engañan, las apariencias engañan Por eso dice el adagio, no juzgues al árbol por su corteza, júzgalo ¿por qué? Por los frutos Si, la corteza puede decir una cosa, pero el fruto dice otra Es tan importante no juzgar a las personas por sus apariencias ¿Cómo podemos saber que una persona es buena o es mala? Por el fruto Por eso es tan importante que los cristianos expresemos, manifestemos y demostremos buen fruto todo el tiempo Para que podamos nosotros ser hombres y mujeres buenos Allá en la década de los 50 Hubo una mujer que se convirtió en símbolo sexual de Hollywood Ella murió hasta en 1995 Y era Lana Turner Y esta Lana Turner Se escribió una biografía de ella En la que decían La dama, la leyenda y la verdad Porque una cosa es lo que la gente piensa de nosotros Otra es lo que nosotros pensamos de nosotros Y otra, la verdad Por eso decimos comúnmente Caras vemos Corazones No sabemos A veces usted ve una señora muy angelical, muy bonita aquí Narco Otra, mira usted a un joven ahí muy tranquilo Sicario Y otra, mira usted a un muchacho por ahí mal emplasticado Buen predicador Las apariencias Engañan Hoy existe en nuestra cultura Mucho lo que se llama El poder de la imagen Hoy hay muchos asesores de imagen Que le dicen a la gente Cómo peinarse Si tienen pelo por supuesto Cómo vestirse Cómo maquillarse Cómo hablar Son asesores de imagen Y le dicen Miren Estos colores de ropa No le quedan bien a usted A usted le queda bien el morado A usted le queda bien el azul A usted le queda bien el verde Asesores de imagen Y es que Como que fuera muy importante La imagen Hace poco Oíamos algunos críticos Hablar sobre las distintas Vallas publicitarias De los candidatos A la presidencia Y a los distintos puestos Públicos Que serán electos Dentro de pocas semanas En Guatemala Y a veces usted mira El rostro de una persona Y cuando la ven En vivo y en directo Como que no cuadra La verdad Porque ahora Procurando cuidar La imagen De los personajes Celebros Se usan programas De computadora Que se llaman Photoshop Y entonces Lo ponen a usted Como diez años Más joven Le quitan las arrugas Le ponen más pelo Le hacen El favor De que luzca bonito Le buscan su lado bueno Por estar Muy preocupados Por la Imagen Es muy importante Tener una Buena imagen A todos Nos interesa Que la gente Nos quiera Que la gente Seamos agradables Para ellos Que les gustemos Que les caigamos bien Todos tratamos De poner Buena cara Por eso William Shakespeare Decía que el mundo Es un teatro Y los seres humanos Los actores Y el símbolo De los actores El símbolo Del teatro Son dos máscaras Una triste Y otra Alegre Porque el que sale En el teatro Tiene que poner Una cara A veces Alegre Pero no es La cara De él Es la cara Del personaje Que está Personificando A veces Es de tristeza Él en su corazón Puede estar feliz Pero el rostro Que va a demostrar Al público Que le ha ido A observar Es de tristeza Y lo mismo Ocurre En la vida diaria La gente La gente De eso De eso se trata El tema De hoy ¿Cómo podemos Nosotros Conocer Que una persona Sea verdaderamente Genuina? Porque muchas veces La imagen Que otros Proyectan Casa Perfectamente Con su realidad Pero en otras Ocasiones La imagen Es un nivel Diez Cuando la realidad Del carácter De la persona Es un nivel Tres Y decimos Pensaba Que era diez Que si es tres Ah Por eso Es tan importante Que nosotros Que presentamos La imagen De Cristo Demos Una proyección Genuina Que no borremos Con el codo Lo que escribimos Con la mano Que nosotros Respaldemos Con nuestra conducta Lo que hablamos Con nuestro Nuestra prédica ¿Cómo saber Cuál es su carácter? ¿Cuál es la realidad Interior De una persona? Hay otro adagio Que dice El pez Por su boca Muere ¿Verdad? Si usted quiere Conocer a la gente Oígala Hablar Al ratito La va a destapar Y la va a conocer Tal como es Se le va a salir Lo que hay adentro ¿Cuántos han oído Decir aquel adagio El que habla De la pera Comerse la quiere Muchas veces Las señoras Como critican A una vecina Porque Se volvió a casar Y la pobre enviudó Hace diez años Pero la critican Porque tienen Envidia Hay cuando se irá A morir El mío Precisamente Jesús Nos dejó La prueba Para que cada uno Sepamos Si somos Buenos o malos Es algo Es algo que Constantemente Hacemos Pero podemos Hacerlo en dos Direcciones Para el bien O para el mal Leamos Que fue lo que Enseñó Jesús Sobre lo que Revela El carácter Y el corazón De una persona Abra su Biblia En Mateo 12 33 Mateo 12 33 Si tienen Un buen Árbol Su fruto Es bueno Si tienen Un mal Árbol Su fruto Es Mal Al árbol Se le reconoce Por su fruto Camada De víboras Como pueden Ustedes Que son malos Decir algo bueno De la abundancia Del corazón Habla la boca De que habla la boca De la abundancia Del corazón El que es bueno De la bondad Que atesora En el corazón Saque el bien Pero el que es malo De su maldad Saca El mal Pero yo les digo Que en el día del juicio Todos Tendrán que dar cuenta De toda palabra Ociosa Que hayan pronunciado ¿Quiénes tendrán Que dar cuenta? Todos Porque por tus palabras Se te absorberá Y por tus palabras Se te condenará Tome nota Subrayelo Por tus palabras Se te absorberá O por tus palabras Se te condenará Porque cada persona Tiene la oportunidad De pronunciar Su salvación O su condenación Cada vez Que nos reunimos No importa El tema Que toquemos De la palabra Del Señor Y lo apliquemos A la vida Siempre doy Al final La oportunidad Para que cualquier persona Por sus palabras Asegure ser absuelto Y por sus palabras Evite ser condenado Por eso es muy importante Que con el corazón Se crea Para justicia Pero con la boca Se confiese Para salvación Cuando usted viene Y le dice Dios Señor Si reconozco Soy culpable Soy pecador Me arrepiento Misericordia Perdón Gracias Jesús creo en ti En ese momento Usted por sus palabras Está siendo absuelto De la condenación Segura Para todo pecador El árbol Determina la calidad Del fruto Y el fruto Determina La calidad Del árbol Solo se puede Reconocer La calidad De un árbol Por sus frutos Y el carácter De un hombre Por sus actos Los actos Los hechos Las acciones De una persona Son las que determinan Su verdadero carácter Puede decir Muchas cosas Pero no Solo nos va a convencer Con sus acciones Sus hechos Por eso me gusta El salmo Que dice En Dios Haremos proezas Porque las proezas Dan testimonio De que Dios Está con nosotros Y que las hemos hecho Por la misericordia La gracia Y el poder De Dios En nosotros Mateo 12 33 Dice Si tienen un buen árbol Su fruto es bueno Si tienen un mal árbol Su fruto es malo Al árbol Se le reconoce Por su fruto Un árbol Que no da fruto Para que sirve Para ser cortado Y echado en el fuego Cada vez que Jesús Dijo Una rama Que no da fruto Hay que cortarla Y echarla en el fuego Pastor tengo un negocio En tal lado Pero solo pérdida Me da Córtelo Pastor tengo Gangrena en mi mano Amputela Pastor tengo Un amigo Que me está Induciendo al mal Aléjese Nosotros Tenemos Que entender Que el que no sirve No sirve Dígale a su vecino El que sirve Sirve Y el que no sirve No sirve Y entonces Usted Para que sirve Hágase la pregunta Para que soy bueno Y dedíquese A servir a Dios Y al prójimo Con eso Que usted sabe Hacer bien Hoy en día Debido a que somos La mayoría De los que estamos Aquí Gente de la Urbe No conocemos Lo que es la vida Del campo Aunque aquí hay Muchos que se vinieron Del campo ¿Cuántos saben Lo que es Sembrar un árbol Y verlo crecer Y comer del fruto? A ver sus manos Levantadas Lo que han sembrado ¿Sí? Varios que eran Campesinos Y ahora Están acá En la ciudad A lo mejor Tienen sus fincas De café Y están Produciendo El mejor café Del mundo El café De Guatemala Pero todo Aquel Que quiere Tener un buen Fruto Primero Tiene que sembrar Un buen árbol Porque un buen Fruto viene De un buen Árbol No puede Haber un Aguacate De esos Que usted Parte Y le sale Bueno Antes decían Ay los aguacates Son como los hombres Ninguno sale Bueno Decían Las señoras Que diapetate Nunca decían Ay los aguacates Son como las mujeres Ninguna sale buena No Los hombres Son los que salen mal Pero las mujeres Que También Algunas salen buenas Algunas salen malas Pero aquí En Cristo Todas salen mejores Solo el señor Transforma A las mujeres Y a los hombres Pero hoy en día Podemos comprar Aguacates Que casi seguro Ciento por ciento Van a salir Bueno ¿Cuánto les gusta Comer aguacate? A mí me encanta El aguacate Cuando me hacen Cocido En la casa Con verduras Arrocito Carnita Adentro Papa Zanahoria Whisky Y me llevan La comida Siempre Lo acompañan Con un Aguacate Aguacate Te agarra El aguacate Lo mete Entre el caldo Que rico ¿Verdad? Un buen aguacate Es producto De un buen Aguacatal Un árbol De aguacate Bueno Le va a asegurar Un aguacate Bueno Igual Igual es una persona Que de veras Es buena Siempre va a dar Fruto Bueno Pero una persona Que es mala Va a dar Fruto Malo Hay quienes Parecen Cristianos Ustedes deben Ir hasta la iglesia Vienen el domingo Vienen con su Biblia Vienen Agarran su Sobre Tienen Su Diez Su Ofrenda Cantan Levantan Las manos Y en la tarde Están asaltándose A ver aquí Pero si no era cristiano Pues Parecía Cristiano Porque usted mira Alguien con su Biblia Cantando Levantando Las manos Usted dice Este es cristiano Pero cuando ella Lo mira Actuando Como aquella Señora Que Maltrataba Todas las vecinas Y un día Estaba pegando Una insultada A una vecina En eso Apareció El pastor Toca El timbre Y el pastor Todavía Alcanzó A ver La maltratada Que le estaba Dando Ese pastor Si hubiera venido Hace media hora Me hubiera encontrado En mi devocional No Nos dejemos Llevar Por las Apariencias Debemos Revisar Que Fruto Revisa El fruto Porque hay Árboles Que parecen Higueras Que tienen Hojas de higueras Tienen ramas De higueras Todos Todos lo tienen Pero cuando Se les busca El fruto Que No hay Y que dijo Jesús Cuando halló La higuera Sin fruto Se marchite Árbol Que en mi No lleva fruto O rama Que en mi No lleva fruto Que cortarla Que cortarla Y echarla En el fuego En el fuego A simple vista Somos cristianos Pero a la hora De hablar Pareciera Que no Las palabras Que muestran Lo que somos Son las que Son las que pronunciamos Aquí como cristianos Aquí como cristianos Hasta se viste Como cristianos Verdad Dijan No, no, no Esta blusa Esta buena Pero no para ir A la iglesia Voy a poner Esta Porque hay una Que se pone Cuando vaya ¿Se acuerdan? Que le revelan Hasta sus pecados Pero a la iglesia Venimos Y estamos En guardia Y nos preguntan ¿Y qué tal Cómo está? Ay hermano Muy bien Gracias a Dios Bendito sea Mi padre Estoy bien La presencia Del Señor Aquí hermano Pero cuando Nos agarran Con la guardia baja O nos agarran Con la guardia baja E iracundos Se nos sale Lo que menos Nos imaginamos Cuando usted Está enojado Cuando usted Está lleno de irac Es cuando le sale Lo que de verdad Tiene adentro Ahí se le sale A usted Y en dos por tres Despedaza A la gente Marido Molesto Un día Le dice A su mujer ¿Y por qué Cargase el anillo De bodas En el dedo Equivocado Tan boba Que son? Ah le dijo Lo cargo En el dedo Equivocado Para acordarme Que me casé Con el hombre Equivocado Hay que tener Cuidado Como aplauden Las señoras Si O aquel Que le dice A su mujer ¿Por qué Dios Te hizo tan linda Pero tan bruta? Ah le dijo Me hizo linda Para que yo te gustara Él sonrió Y bruta Para que vos me gustaras A veces Le sale a uno El cobre Cuando está Con la guardia baja Pero lo que si es cierto Es lo que Jesús Nos enseña En Mateo 12 34 Cuando dice Camada de víboras ¿Cómo pueden ustedes Que son malos Decir algo bueno? De la abundancia Del corazón Habla La boca Que es lo que abunda En nuestro corazón Entonces Si en nuestro corazón Abunda el adulterio Y lo que nos gusta Es ver adulterio En la tele Ver adulterio En el cine Leer sobre adulterio Hablar sobre adulterio ¿De qué vamos a estar Hablando después? Adulterio De la abundancia Del corazón Habla la boca Si a usted Lo que le gusta Es comer Usted solo mira Los programas De comida En la tele Compra revistas De comida Anda de restaurante En restaurante Cuando está hablando ¿De qué va a hablar? De comida ¿De qué hablábamos En esta semana? A los que nos gusta El fútbol México Panamá Le robaron Le robaron A Panamá Y lo demostró Luego ganándole A Estados Unidos Quedándose con el cobre Pues aquel que Ve fútbol Lea fútbol Oye fútbol A la hora De la hora ¿Qué habla? Fútbol Aquí les gusta Tanto fútbol Que hay un candidato En una valla Que dicen que Se parece a Messi Tenemos nosotros Que entender Que lo que tenemos Guardado adentro Sale Con nuestras palabras Ahora ¿Quién le dijo Jesús Camada de víboras? A los fariseos Porque los fariseos Lo estaban acusando A Jesús De echar fuera demonios Por Belzebú Marteo 12 22 Dice un día Le llevaron Un endemoniado Que estaba ciego Y mudo Y Jesús Lo sanó De modo que Pudo ver y hablar Toda la gente Se quedó asombrada Y decía No será este El hijo de David Pero al oírlo Los fariseos Dijeron Este no expulsa A los demonios Sino por medio De Belzebú Príncipe de los demonios Ah cuando usted No puede hacer Una obra grande Critica A los que hacen Una obra grande Cuando usted No puede echar Fuera un demonio Critica A los que echan Fuera el demonio Cuando usted No puede hacer Una obra maravillosa Critica A los que hacen Obras maravillosas Oiga Si usted mismo Hablar Y se va a dar Cuento Que Cuenta Que critica Las cosas Que usted Quisiera hacer Pero no puede Por eso Hay que tener Cuidado Porque podemos Caer entre Este grupo Al que Jesús Llama Camada De víboras Que hace Una víbora En que Por que le tiene Usted miedo A las víboras A las culebras Pues Ah Por el veneno ¿Dónde tienen El veneno Las culebras? En la boca Y si lo muerden A usted Y le trasladan El veneno Que peligro Corre usted Morin Hay un montón De amigas Que usted tiene Que son Camada De víboras Cada vez Que se juntan Es para Envenenar Algunas Las pobres Mejor van al baño Antes de la reunión Porque tienen miedo Que se las coman Ahí en ausencia La que se levante Y se va al baño Ya tiene Para que la devoren Camada De víboras Lenguas Viperinas Jesús Comparó A los fariseos Que estaban Hablando Cosas Que venían De la abundancia De su corazón Y les dice Víboras Estaban haciendo Un censo Entra el hombre A la casa Hacer el censo Y le dice Y usted Su nombre Por favor Adán De veras Y usted señor Eva Ya se me va a Falta Ya me va a decir Que aquí anda La serpiente Antigua también Como no lo dice Suegra Fama Fama Que le hacen A las suegras Tan lindas Que son las suegras Las suegras Que tienen Un buen corazón Las suegras Que tienen Un buen corazón Que sacan A la boca Lo bueno Y las que tienen Un mal corazón Que sacan Lo malo Algunos les ha ido mal Por eso decía Un amigo Dichoso Adán Que no tuvo Suegra Y pobre Salomón Que tuvo mil mujeres Queremos conocer A la gente Pongamos atención A lo que dicen Porque de la abundancia Del corazón Habla La boca Que habla usted Y con que espíritu Lo habla Porque a veces No es solamente Lo que dicen Sino el tonito Con que lo dicen Y eso es lo que A usted a veces Lo envenena Porque la víbora Abrió la boca Por favor No llegue diciéndole Hoy a nadie En su casa Ya vine Víbora De la abundancia Del corazón Habla la boca Si Usted habla Lo que atesora En su corazón El que es bueno Dice Mateo 12 35 De la bondad Que atesora En el corazón Saque el bien Pero el que es mal O de su maldad Saque el mal No se confunda Todo árbol Da fruto Pero no todo fruto Es bueno Hemos visto Árboles naturales Que dan frutos Que cuando usted Los prueba Lo que le dan Es amargura Parecen buenos frutos Pero al probarlos Están ácidos Están ácidos Amargos Secos Hay limones Que usted parte Y no le sacan Y lástima No dan jugo Parecen ser buenos limones Hay mangos Hay mangos Hay mangos Que usted Compra Y cuando se los come Lo que tienen Son gusanos Que es Lo que hay dentro Del fruto Que cada uno produce Depende del corazón Que tenga Todos tenemos La capacidad De producir fruto malo La Biblia dice Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Así que Usted y yo Tenemos la capacidad De dar fruto malo Porque No hay ni uno bueno No hay ni uno bueno No hay justo Ni a un uno Dijo el Señor Y por eso Vino Jesucristo A morir En la cruz del Calvario Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Usted y yo Siendo malos Hemos sido transformados Porque Dios en su amor Y en su gracia Y en su misericordia Nos salvó Nos perdonó Nos transformó Nos quitó el corazón Lleno de pecado Y nos dio un corazón Nuevo Lleno De la presencia Del Espíritu Santo De Dios Así que no se olvide Cuando usted vino a Cristo Usted era un hombre O una mujer Con un corazón Lleno de maldad Ahora tenga paciencia Con aquellos Que están viniendo Con un corazón Lleno de maldad Pero tenga esperanza De que lo que el Señor Hizo con usted También lo hará Con sus amigos Y con sus Familiares Así que es la calidad Del fruto La que determina La calidad del árbol Pero a la vez Es el árbol El que determina La calidad del fruto En otras palabras Lo que hay en mi corazón Que es lo que Jesús Ilustra como El árbol Determinará El fruto Que doy Bueno O malo El árbol Al árbol Se le conoce Por su fruto Y el fruto Proviene De la calidad Del árbol Árbol bueno Fruto bueno Árbol malo Fruto malo Ustedes Lo que atesora En su corazón Porque es el árbol El que produce El fruto Ahora si usted En su corazón Lo que tiene Así guardado Como un tesoro Oculto Es un rencor Grande Contra su papá Más vale Que le pida Al Señor Que le saque Ese rencor Porque de ese rencor Que usted guarda Lo que va a hablar Usted es Amargura Si lo que usted tiene Es un resentimiento Contra su jefe Porque injustamente Lo condenó O lo culpó Por alguna culpa Perdone Saque ese rencor Ese resentimiento Si la amargura Que usted lleva ahí Es contra su mamá Porque ella la presionó Para que no se casara Y se quedó Usted cuidando A la vieja O digo A su mamá Perdónela Cuántas cosas Hay que pueden Producir amargura A usted se postula Una elección Y la pierde Guarda en su corazón Ese rencor Y ustedes no perdonan Ni a sus amigos Ni a sus parientes Porque ni ellos Votaron por usted Sáquelo Libérese Si usted lo que guarda Ahí es un sentimiento De venganza Contra un señor Que no hizo al alto Y lo chocó Y por chocarlo A usted Usted perdió Su carro Perdió Su salud Perdió A un hijo No se amargue Amar Si no Guarde ese sentimiento De venganza Porque ese sentimiento De venganza Le va a hacer a usted Hablar de Cosas Para destruir A esa persona De la abundancia Del corazón Habla la boca Por eso me gusta Mucho el Salmo 1 Uno de los Salmos más Conocidos Por la cristiandad Dice el Salmo 1 Dichoso el hombre Que no sigue El consejo De los malvados Ni se detiene En la senda De los pecadores Ni cultiva La amistad De los blasfemos Si usted cultiva La amistad De los blasfemos Usted se volverá Blasfemo Porque el que anda Entre la miel Algo se le pega El que anda Con lobos A aullar A prender Si usted puede Tener muchos Conocidos Blasfemos Pero no cultiva Esa amistad Porque esa amistad Lo llevará A la blasfemia A hablar mal Del Señor A hablar en contra De la palabra Del Señor Versículo 2 Sino que en la ley Del Señor Se deleita Se deleita Y día y noche Medita en ella Cuantas veces Medita En ella Según el salmista La palabra del Señor Día y noche Usted quiere llenar Su corazón Sonda la palabra Medita en ella Día y noche Medita en ella Día y noche Pero si día y noche Usted medita En la cerveza Medita en el vino Medita en el alcohol Medita en el adulterio Medita en la codicia Medita en la avaricia Usted va a caer Y será de los que La cicita Estape Pero si en cambio Usted En la ley Del Señor Se deleita Y día y noche Medita en ella Es como el árbol Plantado A la orilla De un río Que cuando llega Su tiempo Da fruto Y sus hojas Jamás se marchitan Todo Cuanto Hace Prospera Cuanto quieren Prosperar En todo Cuanto hacen Que nuestro tesoro En el corazón Sea La palabra De Dios Que lo que más Amemos Sea Agradar a Dios Hacer La voluntad De Dios Llamar Al pecado Pecado Y ser santos Como Dios Es santo Entonces Si Veremos Nosotros Que de nuestra boca Salen Palabras Que nos Harán Prosperar Porque usted Solamente va a sacar De un tesoro Lo que mete A un tesoro Usted no puede Sacar de su cuenta Bancaria Marcos Alemanes Si solo tiene Quetzales Usted no puede Hacer un cheque Por yenes Si solo tiene Quetzales Usted no puede Hacer un cheque Por dólares Si solo tiene Quetzales Lo que usted Mete En su cuenta Bancaria Es lo que usted Puede retirar Y lo que usted Mete En su corazón Y en su mente Es lo que va a retirar Por eso no meta A su mente Y corazón Sentimiento De venganza De odio De rencor De resentimiento Meta La palabra De Dios Y usted será Como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Mi hermano Concluyo leyendo Mateo 12 33 Pero yo les digo Que en el día Del juicio Todos tendrán Que dar cuenta De toda palabra Ociosa Que hayan Pronunciado Porque por tus Palabras Se te absorberá Y por tus Palabras Se te condenará Todo lo que Sala de nuestras Bocas Será juzgado Por nuestro Dios Palabras Ociosas Son palabras Que no producen Nada No edifican Para nada No enriquecen Para nada No sirven Para nada Son palabras Sin fruto Cuando se habla De tierras Ociosas Se habla De terrenos Que no producen Nada Grandes Extenciones Que podrían Producir Café Podrían Producir Naranjas Podrían Producir Tomate Podrían Producir Verduras De toda clase Pero están Ahí Sin que nadie Las cultive Y no producen Nada Igual Igual son Las palabras Ociosas Que damos Sin ninguna Edificación Por eso Es tan importante Que metamos En nuestro corazón Palabras Vivas De Dios Para poder Dar El día El día de hoy Traemos seis libros Que te ayudarán En tu relación familiar En tus finanzas Y en tu ministerio Si necesitas consejos Para el cuidado De tu matrimonio Tus hijos Y tu hogar Te recomendamos Alas para tu familia Y escuela para padres Si lo que buscas Son consejos prácticos Sobre mayordomía Y finanzas A nivel personal Familiar Y empresarial Fórmulas bíblicas Para prosperar Y alas Para tu economía Y si eres un líder Eclesiástico Que busca ideas Y estrategias bíblicas Para bendecir Tu congregación Pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva También te recomendamos Cómo desperdiciar Tu vida al máximo Un libro Que muestra Las múltiples formas En que las personas Desaprovechan Las oportunidades De disfrutar La vida Y la forma En la que tú Puedes evitar Caer en ello Cada libro Ha sido escrito Por el doctor Jorge H. López Y recogen su experiencia Como esposo Como padre de familia Y como pastor De la frater Una congregación De más de 15.000 miembros La cual ha sabido Administrar Aplicando los principios Bíblicos Que le han conducido Al éxito Encuentra estos libros Hoy En tu librería De preferencia El mejor legado Es eterno No material Por eso brindamos Diplomado en teología básica Aulas con proyectores Interactivos Programa totalmente bilingüe TOEFL Desde cuarto bachillerato Tres laboratorios Modernos de computación Área con juegos De 578 metros cuadrados Un gimnasio De 642 metros cuadrados Y amplio parqueo interno Esto y más es Liceo Frater Educación que trasciende A la eternidad Llámanos al 2243-2100 O visítanos en Liceofrater.edu.gt Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!